Amigos de Marca de Guanajuato, ahora me encuentro con Saúl de Torres Mochas, pero no eres de Torres Mochas, sino eres de León. ¡Qué confuso! Bueno, también interesante porque preguntan mucho, bueno, ustedes están en Torres Mochas, ¿no? Estamos realizándolo aquí en León, precisamente también por la comodidad de que todos los productos están aquí en la ciudad. A ver, y entonces el nombre completo es Torres Mochas. Torres Mochas, artículos en piel. 100% piel, porque están hechos en León, Guanajuato, y son marca Guanajuato. Sí, Diana, y además una característica, lo que realizamos está tejido, tejido a mano, utilizamos la misma piel, digamos, del material que está hecha la bolsa, o si no, también lo encerado. Entonces, eso le da la parte artesanal. Y ahorita que dices del tejido a mano y de este trabajo tan artesanal, esto es como que lo que nos caracteriza, ¿no? A la gente de León, a los que se dedican a hacer los trabajos en piel, hacer las cosas a mano. Sí hay espacios en los cuales hemos tratado de mantener lo que es la tradición de la piel y al mismo tiempo dar ese plus que es la mano, la artesanal. Y ahora es que tiene una esencia que es el dejar plasmada la capacidad de un artesano para poder realizar los productos. ¿Cuánto se tarda en aprox en una bolsa? Una bolsa realizada de principio a fin, si solamente haces una, puedes tardarte dos días. Oye, redes sociales, ¿en dónde los encontramos? YouTube, Torres Mochas Artículos en Piel, Instagram, Torres Mochas, nada más. Y aquí en Papillón, Guanajuato, ¿en dónde los encontramos? Estamos en el stand 325, que es el área C3 de Poliforme León. Y recuerden que si es marca Guanajuato, es bueno.